Sin comerlo ni beberlo, Antoine Griezmann se ha visto en el centro de la polémica y ahora por fin ha roto su silencio. Aunque lo que ha dicho no lo ha dicho precisamente con palabras y el mensaje que quería transmitir hay que ir a buscarlo en la interpretación. En ese terreno, los dos emojis llorando de risa que acompañan a la fotografía del delantero francés junto a su esposa imitando a los emojis pueden significar muchas cosas. Pero partiendo del contexto del que venimos, con Griezmann siendo protagonista involuntario de la última polémica en el Barcelona, hay quien se decanta por interpretarlos como si el galo se estuviera riendo precisamente de todo lo que se está diciendo al respecto. En la otra publicación, otros dos emojis. En la fotografía, Griezmann con la camiseta del Barcelona. Y volviendo a interpretar, quién sabe, quizás lo que está queriendo decir el francés es que lo único que le importa es, sencillamente, jugar a fútbol. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!